Muy buenas, yo soy Se Okami, esto es Okami Factory y traemos Deadpool nuevamente aquí al canal Perdón, nuevamente lo del ojo, como ayer Este, bueno, ya les puedo contar, como saben nos perdimos en el capítulo anterior dentro del edificio Y creo que seguimos perdidos, otra cosa, este video va dedicado a una persona muy especial Que de hecho me pidió que por favor siguiera subiendo videos tanto de Assassin's Creed como este Entonces corazón, este video es todo tuyo, espero que lo disfrutes Y para todo aquel que lo esté viendo, por gusto, placer O por ver como carajos sigo perdida aquí en esto del juego Porque la verdad, si me interesó mucho este juego, pero la verdad es que nunca lo había jugado Hasta apenas que lo estoy jugando con ustedes, entonces la verdad es que es muy natural ahorita Perdón, estaba un poco hecho con el micrófono Por cierto estoy en otro cuarto, por eso si se suena diferente Es por eso Bueno, da mucho tiempo aquí platicando con la pantalla de opciones Vamos a empezar ahora sí Entonces vamos a darle ¿Dónde andamos? Por aquí hay que ir Por aquí hay que ir ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! 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 Artículo ¡P PlayStation ¡Ah! No, 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 no! No, 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 no! Ah! Wow, si eres un hombre muy feliz, porque eso hubiera tomado la cabeza de la gente! ¿Crees que soy un hombre? ¡Yo trabajo en televisión! Bueno, si estoy muy contenta pero esto me cuesta mucho más trabajo de de Assassin's Creed, créanme. Son diferentes los controles, entonces. Es más complicado para mí adaptarme a estos controles, que casi no juego. ¡Alguien ha hecho algo! Entonces me han estado escuchando más disparos que a mí mientras tanto de... ¡Pam! Todavía no me da... Este... ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Me arrojan granadas, pasan de mi... ¡Casa de mí! Chicos, tenganme paciencia que... Que los juegos con pistolas no son lo mío Dios, 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 Dios Si ven, me cuesta mucho, mucho, mucho trabajo, en serio ¡Dale! ¡Dale! Dios, 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 Dios ¡S lynch regretomas! ¡Oh, Shisho! ¡Vámona! Mi fuerte golpe, ss Porque si ven... que esto es un relajo Por favor En serio Paciencia Amor Tranquilidad Desde interno ¡Sulfa! No jamás se με ahí ¡Aquí, va adelante! ¡Dios! ¡Qué cerca estuvo esa granada! ¡Se acabaron las balas! Todavía no tengo esta... No tengo eso... ¿Vas a hacer acá? No. ¿Aquí? Acabamos de perder uno a lo minso. Espérame tanto que... Está muy alto el audio de la tele. Ahí está, creo. Ahí está. Por don de Dios. ¿Se podrán entregar? Creo que no, ¿verdad? No. Dos muertos. Acá hay una moneda. ¿Qué es? A ver, chicos, por favor. En serio, con paciencia conmigo porque no... No, no lo he jugado en verdad, entonces... Sí me es algo complicado. Unas mejoras. Comprame, cómprame. ¿Qué compramos, chicos? Mejoras... No sé cuál, ¿sí? No. No. Parece que... A ver... Puse mejoras... Dos... Creo que sí me alcanzó. Bueno, mientras... Algo es algo, dijo el diablo, ¿no? Entonces... Vamos a seguir por aquí. A ver, ¿a dónde vamos? Vamos a seguir por aquí. Open fire, sí. Sí, todo es contra mí. Pobre. Ay, esto me hace a un libro de casas. En serio. Ay, entonces... Sí puede pasar. ¡Dame chance! Voy a... Voy a ver... No, miércoles. Ah, está cerrado, ¿no? Chate. De modo, hemos perdido... Lo que pensaba recuperar. Ah, para allá no se puede. Opción para allá, entonces. Vamos. 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 Ok, por acá Hay cositas por aquí, variadas Entonces fue buena idea, a ver Sí, ojalá sí Mejoras, mejoras Es una estrellita Sí, yo sí, a lo mejor estoy gastando un poco a lo menso Pero ¿Qué hago? No estoy muy acostumbrada a este juego todavía Entonces Sí es un poquito complicado todavía para mí Descubrir cómo funciona Sí, definitivamente Oye, no, me peguen Eso está bugadísimo Bugadísimo No, todavía no la tengo Ok Me lleva, me lleva, me lleva No Mantén mi solto para encaramarte Ahí está Bien, les digo que hace muy rato que no juego Entonces, no me acuerdo Estuvo cerca Muy cerca, la verdad Ya, ya, ya No hay nadie más Al revés ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye Bien, vamos a ir por aquí donde están las cosas Se los nega, no se ve nada más. Perdón que me asoma así tan despacito, pero... Y haga las cosas muy despacito, pero la verdad es que insisto. No es ni fuerte, pero la verdad es que a pesar de todo, parece que ha mejorado un poquito. No puede decir que es demasiado, pero ven ya para llevarlo. Sí, lo sé. Un buen disparo a la cabeza. A ver, me parece disponible. Una misión, cargame yo... Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver, si creo que hay... Y hay otra esposa... Bueno, no tengo... ¡Ay, bravo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué te lo es? Ok Es complicado Andarse moviendo por aquí Pero imposible Como dirían por ahí ¿Qué es esto? No lo sé pero ya lo agarré ¿Y eso de ahí arriba qué hace? Excelente Okazas Sube, sube no para allá Otra vez Death Ah, ahí está Me lleva, me lleva, me lleva A ver, a ver, a ver, vamos, 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 vamos a bajarlo No creo que pasa que se me va a acabar la espada en algún momento, ¿sabes? Veo que se va a bajarlo ¿Estás tratando de atrasar? Vamos al otro, otro, ¡eso! Voluciones, no, moléculas El otro Borrillo, sr geberage. Roger that, sir. Consider them handled. Damn, they found the helicopters on switch. What, you can't hijack a chopper while it's flying around trying to turn you into shredded cheese? You doubt our skills? Prepare to be amazed! Ready? Fight! I need a high five now! No, no, no. Quiero poderlo hacer sin tener que estar recurriendo a eso, pero... ¿Quién estás intentando atacar? ¡Ah! ¡Pullets no trabaja en el malo metal burn! Hmm... No puedo matar a ese chopper con mis armas, pero puedo escarar de ellos. ¡Eh, eh, eh! ¡La vida, la vida! Dios dios, ¿cómo le hago? ¿Qué es lo que me queda en el balas? Hmmm... Senta, senta... Oh, 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 oh! A ver... ¡Ah! Si, exacto, tiene razón Nunca hablemos de esto Ok, ok ¡Sí, sí, sí! ¡Déjame la vida! ¡Sí, sí, sí! ¡Recordame la vida! Ok ¡Ahh, otra vez! ¡No es así! ¡Oh, hey babe! Desgüenza ese helicopter hasta... ¿Cómo? No sé si le cae el corazón, no sé dónde ¡Sí, sí, sí! ¡Este que me quiere es muerto! ¡Sí, sí, sí! ¡Me faltan pelotas! ¡Me da algo de miedo! ¿Cómo hago para llegar allá? ¡No! 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 ¿De dónde fue eso? ¡No! 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 Muy cerca. Voy a ir a mi cama. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Voy a ver la luz! ¡Muy abajo, muy abajo, muy abajo! ¡Cueco, queco, queco! ¡Cueco, queco! ¿Cuántos boletos está en tu cabeza hasta ahora? ¡Ah, esta! ¡Dude, estos armas me han desatado! ¡Eso es que se desatado! ¡Pero no tenemos... no tenemos todavía. ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Para acá, para acá! ¡Para acá, para acá! ¡No! ¡Para acá, para acá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No puedo matar a ese shopper con mis armas! ¡Para acá, para acá! ¡Para acá! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Para acá, para acá! ¡Para acá, para acá! ¡No hagas eso! ¡Muy bien! ¡En lugar de decirme eso, deberías apurarte! ¿Vale? ¿Ese no era? Comprar, comprar... ¿Esto lo puedo comprar? No. ¿Esto lo puedo comprar? No. No lo puedo comprar... No lo puedo comprar... No lo puedo comprar... Y este... Un poco... No me alcanza, no me alcanza, no me alcanza... No, 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 no... Mmm... ¡Vamos! 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 Tengo este objeto... ¡Vamos! 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 Tenía en la casa... Ahora, ¿dónde está el hombre de la hora, señor Chatz Blanco? Cuando no puedes hacerme libre, mi tipo de ruido es... A ver, a ver, a ver... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Los capanatitas, capanatitas por la vida! Boniciones, boniciones, estamos a tope... Ok, cállate, cállate... ¡Azamonera, azamonera, azamonera! ¡Va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ahí viene Tony! ¡A verlo! ¡Eat little shit like you for breakfast! ¡Eat shit for breakfast?! ¡Oh daddy, with the size of that thing! ¡That's what she said! ¡I wonder if we can even carry that gun! ¡Only one way to find out! Yo jugué a ti, Daniel Wade. Recuerda que tienes un teleporter para atacar a esos atacos de roca. ¡Suscríbete a la gravidad! ¡No! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahhh, Dios! No, 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 no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir todavía, no. ¡Vamos, rechazar! ¡No, no, no! ¡Es que Vinay vino a darle vueltas a por acá! ¡No puedo teleporter, Daniel! ¡Tenemos de nuevo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Muy! 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 Ok... ¡Muy! ¡Oh! ¡Muy! Vamos ahora, ¿para dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué no? ¿Para dónde vamos? ¡Muy! 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 ¡Pégale otro! ¡Pégale otro! ¡Pégale otro! ¡Pégale otro! ¡Ya lo tiene! ¡Muy! ¡Llévame, llévame, 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 llévame! ¡Llévame, llévame, llévame! ¿Cómo era para cambiar? ¡Ahí está! ¡Déjame! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Nosiones todo lo que tengas! ¡Y vámonos aquí! ¡No, no, no! ¡Tengo que tener con él! ¡No, no, no, no! ¡Me llevo, me llevo, me llevo, me llevo! ¡Ya lo tengo! ¡No, no, 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 no! ¡Nos vemos! ¡Tengo que salir! ¡No! EXTRAPORETAD it was awesome fox come on where is Francis?! where is Francis?! ! where is Francis?! 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 ¡Eres malo! No tan malo como piensas. Conveniente, ¿no? No, 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 no! What the... Now that's what I'm talking about. Peter, my man, you see all that? Ha-ha. Buttload of awesomeness. Deadpool, you idiot! Do you know how much money all those explosions and tacky graphics just cost me? No puedes simplemente cambiar lo que quieras, lo que quieras Sí, eso es genial, Peter. Habla con mi d*** ¡Hey! ¿Dónde están esos a-holes con mi contrato? ¡Bien de ir! ¡He salido! ¡Dame un poco de crédito! Oh, lo veo. Nos dejamos salir, ¿no? ¡Duh! El divertido está en el coche Ahora estás hablando. ¡Vamos! Lo vamos a dejar por aquí. Espero que les haya gustado La verdad es que a mí me gustó bastante No puedo creer lo que acabamos de pasar de repasar de todo Está muy difícil Pero está muy bueno el juego, la verdad. Ahora entiendo por qué me lo compré Bueno, si quieren más videos, ya saben, danle a like, compartir Dejen un comentario Espero que les haya gustado en serio Nos vemos en otro capítulo de Deadpool o de Assassin's Creed Y en serio, una disculpa por no comentar tanto este gameplay Pero como vemos es un poco complicado no hablar tanto encima del juego Sobre todo porque se los bocazos de mercenario Bueno, espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima